¿Qué es el objetivo de esta jornada? Bueno, son unas jornadas que organizamos desde la consejería en unión con las empresas y con el sector de la construcción, son unas jornadas sobre construcción sostenible, yo creo que son unas jornadas muy importantes, que el futuro de la construcción va por aquí, que la reactivación del sector de la construcción después de estos años de crisis que hemos vivido, sobre todo después del tema de la burbuja inmobiliaria, van por aquí. Y luego, yo creo que tienen una fuerte vertiente social, este tipo de construcción, y tienen una fuerte vertiente social porque las edificaciones consumen el 20% de la energía final que se produce en la región. Con lo cual, si somos capaces de hacer viviendas, si somos capaces de hacer edificaciones que son más sostenibles, si somos capaces de hacer edificaciones que lleven más al autoconsumo, si somos capaces de hacer edificaciones que seamos capaces de que con la tecnología que se pueda implementar en las casas a través de la domótica o a través de la regulación de la temperatura o a través de todo este tipo de cuestiones, somos capaces de que somos capaces de que somos capaces de hacer una lucha clara sobre la pobreza energética. Con lo cual, yo creo que este tipo de construcción tiene ventajas innumerables, desde luego, para las empresas, pero tienen ventajas innumerables también para la sociedad. Nosotros ya digo, a lo largo de los meses de abril, de mayo y de junio, vamos a seguir haciendo jornadas. Yo celebro que Pimecon haya querido ser este gran aliado para organizar estas primeras jornadas aquí en la ciudad de Plasencia. Contamos con experiencias nacionales de muchísima trascendencia en esta materia y en eso nos vamos a centrar. ¿Tienen ayudas capaces de contactar? Sí, nosotros estamos dando ayudas a la rehabilitación de viviendas desde el punto de vista energético. Son las ayudas que llamamos PEBE y estas ayudas están suponiendo, sobre todo para determinados colectivos, una importante revolución en lo que es el consumo energético que tienen las viviendas. Por ejemplo, en las casas de las personas mayores está suponiendo que se acondicione todo lo que es la envolvente de la casa, es decir, todo lo que son los elementos del techo de la casa, de lo que son las paredes, de lo que son las ventanas, que permitan un consumo de energía muchísimo más eficiente. Y también en los colectivos jóvenes estamos dando este tipo de ayudas, con lo cual nosotros estamos intentando fomentar desde luego estas ayudas. Es verdad que no son unas ayudas que sean inmediatas porque para recibir esas ayudas primero tienes que solicitar la ayuda y después de solicitar la ayuda tienes que hacer la obra. Y luego ya es cuando se te da la ayuda, pero en el caso de las personas mayores estamos financiando hasta el 100% del total de la obra de reforma de la vivienda. ¿Y este tema después va a Rosalda Vera, creo? Sí, es un intercambio intergeneracional de chicos y chicas de un instituto, de un instituto de Jarandilla, que ya tienen una larga tradición en este tipo de intercambios generacionales, que tiene muchísimas ventajas para los alumnos del instituto, por cuanto reciben formación, información y reciben experiencia, y por lo tanto yo creo que los estamos educando en una sociedad inteligente de reconocer a las personas de edad, pero por otro lado tiene muchísimas ventajas para las personas que viven allí, que viven en este centro residencial de servicio mayor, que es en Losar de la Vera. Y la ventaja que tienen fundamentalmente es que, y está demostrado científicamente, pues tiene una disminución del deterioro cognitivo que sufre la persona, son capaces de recordar más, son capaces de establecer unos vínculos afectivos muy importantes, donde pues les lleva a que puedan tener un envejecimiento muchísimo más activo que el que están teniendo, y por lo tanto pues yo me siento muy satisfecho de poder ir a inaugurar ya, firmamos un convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y Empleo y la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales hace unos meses, precisamente para fomentar este tipo de iniciativas, ¿no? Esta mañana en medio del sindicato CEPI, previsto, ha dicho, ha anunciado denunciar deficiencias en el área de salud de Plasaria, no sé si el consejero tiene idea a qué se puede referir. No, no sé exactamente a qué parte se puede referir, supongo que será a problemas de personal, sabemos que las plantillas están sobrecargadas, estamos haciendo todo lo posible en cuanto a lo que tiene que ver con la cobertura de bajas y la cobertura de jubilaciones, que es lo que nos permite la tasa de reposición y, de hecho, estamos planificando las coberturas en todo lo que tiene que ver con los periodos vacacionales. De la misma forma, ahora mismo estamos negociando en mesa sectorial todo lo que tiene que ver con el futuro de lo que van a ser los procesos selectivos en el global del Servicio Extremeño de Salud, que efectivamente afectan al área de salud de Plasencia, igual que al resto de las siete áreas del área de salud. Con lo cual, bueno, cuando hagan ya denuncias contestaremos oportunamente, pero en principio no sé exactamente a qué se refieren y, evidentemente, desde el Servicio Extremeño de Salud y desde la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, que no quepa ninguna duda en la ciudadanía, que estamos trabajando intensamente por mejorar la calidad del servicio sanitario y por recuperar para la población la sanidad que se merecen. Bueno, aprovechando estas jornadas de sostenibilidad de la construcción y de la rehabilitación, teniendo en cuenta dos factores. Primero, que Plasencia se dé de una de las jornadas más importantes de rehabilitación, que es el Rehabilita, que se produce siempre en estos últimos años durante el otoño y que hace coincidir los intereses de muchos sectores de la construcción, desde los arquitectos hasta las propias empresas, para hablar de construcción, donde se habla, precisamente, mucho de criterios de bioconstrucción y sostenibilidad de la rehabilitación y la construcción. Aprovechando este conocimiento de los técnicos municipales, tanto del sector de urbanismo como también de fondos europeos, se lleva trabajando durante un año aproximadamente en un proyecto para presentarla a una convocatoria. Ya está subida la plataforma, el día 13 de abril se subió toda la documentación con los proyectos a la plataforma para participar en una convocatoria muy competitiva. Nosotros vamos a presentarnos en segunda convocatoria, porque la primera nos cogió todavía un poco sin tener definidos los proyectos, sobre todo porque a esta convocatoria nos presentamos, como sabéis, porque ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión, con el Ayuntamiento de Coria. Nosotros presentamos un proyecto de 6 millones de euros, le digo que es muy competitivo, en la última convocatoria se presentaron casi 400 trabajos de toda Europa y han sido solo aprobados por la Unión Europea 27. Pero es un asunto en el que se ha trabajado especialmente, en el caso de Plasencia corresponde a la rehabilitación conjunta de un espacio muy importante del casco histórico en el que intervienen de manera fundamental dos edificios, que es la Casa de Cultura, la actual Biblioteca Municipal, que ya ese edificio es propiedad municipal, como sabéis, y la Plaza de Abastos, de los que se hizo una primera fase de rehabilitación de la planta alta, pero que da una segunda parte de esa planta, y también la planta que aún hoy es Mercado. Todo eso con una influencia muy importante sobre espacios abiertos como Anzano, Calle de Trujillo y Plaza de la Catedral. Se trata de utilizar estos criterios de biosostenibilidad y bioconstrucción para hacer de esos espacios un ejemplo de rehabilitación en este criterio, de manera que sea impulsor también en un futuro inmediato de más rehabilitaciones en el mismo ámbito. O sea, Coria ha presentado su proyecto también, que lo hizo el público hace relativamente poco tiempo, con una nueva Casa de Cultura, también en este mismo sentido. Por esa razón hoy creíamos que era el momento idóneo para poder presentar proyectos de estas características, en las que si finalmente tenemos la suerte de que nos los conceden, puedan trabajar gran parte de los técnicos de la zona en la construcción y en la rehabilitación de esos espacios. Para nosotros tengo que decir, y con eso termino, que esta jornada se dice en Plasencia, que el Observatorio de la Vivienda, la Secretaría General de la Vivienda y la Consejería de Política Social hayan pensado en Plasencia como uno de los espacios en los que se hable precisamente de este asunto, pues especialmente importante, ya digo, porque el nombre de Plasencia está ligado de manera permanente a la rehabilitación. Así que yo lo agradezco, la presencia aquí del consejero, pues sube de alguna manera la importancia de hablar de estos asuntos para conseguir tener viviendas más eficientes y en este caso espacios rehabilitados en función de esos criterios para la mejor utilización de los ciudadanos. Ayer Diputación Provincial presentaba los proyectos de BUSI del resto de poblaciones para enviarlos a la integración de los proyectos de Plasencia, ¿ya se han remitido? Sí, se remitieron en su momento. Es verdad que, daros cuenta que nosotros teníamos un trabajo previo muy importante, sin embargo, en las poblaciones más pequeñas, en estos 13 municipios vecinos, pues había que trabajar cada uno de los proyectos que cada ayuntamiento impulsaba en virtud también de la convocatoria. Por lo tanto, los nuestros estamos a la espera de que aproximadamente en un mes podamos tener ya respuesta definitiva de algunos de ellos en los que todavía Hacienda estaba viendo su encaje en la convocatoria. Otros, sin embargo, pues aunque tenemos que esperar respuesta oficial, pero ya sabemos que entran perfectamente, como ya comenté, en el caso de los aparcamientos, en la convocatoria. ¿Se sabe algo de ese segundo proyecto a fondo de BUSI? ¿Se está pendiente? ¿Qué finales de abril en estos días de mayo? Pues pensábamos que iba a ser esta semana, que esa era la noticia que nosotros teníamos. Al parecer, supuestamente, puede ser la semana próxima, cuando hagan pública definitivamente la convocatoria. Nosotros sabemos que tenemos muchas esperanzas en ese asunto y, precisamente, yo no he hablado de eso porque es verdad que el siguiente paso es que ya no lo doten económicamente, pero sabéis que el proyecto, que va a ser redactado de manera inminente con una licitación por un estudio de arquitectos que definan ya definitivamente el proyecto, también se basa en la rehabilitación de los pabellones militares en estos mismos criterios de biorehabilitación y construcción, ¿no? Porque, además, en todo momento las convocatorias de los fondos europeos establecen como coletilla de todas las convocatorias la innovación como parte fundamental de la rehabilitación o del impulso de determinados proyectos. Gracias, alcalde. Muchas gracias. No lo quieres más. Por asistir a esta jornada de Pimecon. Me gusta mucho ver la sala tan llena. La verdad es que hemos conseguido, yo creo que, que venga la mayoría. Cómo no dar las gracias al consejero José María Vergeles y al alcalde Fernando Pizarro, también a la secretaria general de la vivienda y a la directora general de la arquitectura. Construcción y rehabilitación sostenible e inteligente en Extremadura. Este es el título de la jornada, que creo que serán muy positivas. En Pimecon estamos muy agradecidos a la organización por haber elegido Plasencia y la sede de Pimecon para esta primera jornada, ya que tengo entendido que se van a celebrar otras dos, ¿no?, en Cáceres y Mérida. Y felicitamos efusivamente a los organizadores por la elección de los temas, creo que son muy interesantes, y el alto nivel de los ponentes. Le he mirado un poquito y creo que tenemos unos ponentes de primer nivel. Los empresarios, los que estamos aquí presentes y la mayoría, estamos convencidos que la construcción necesita adaptarse a los tiempos nuevos y a los avances tecnológicos. Y para eso sirven un poco estas jornadas. El sector tiene una capacidad de mejora importante. Y tenemos que estar preparados para ser competitivos. No demasiado competitivos, pero sí competitivos. Y con una competencia, sobre todo, leal. Que en este sector, por desgracia para nosotros, hay bastante competencia. Ya hemos leído el leal o que funciona con ventajas. Yo creo que la investigación en nuevos materiales, encerramientos de cubiertas y suelos, harán que los edificios pasen a ser tan importante el ahorro del consumo. Ahí hay un campo tremendo donde yo creo que la construcción se está quedando atrás, en la investigación de nuevos materiales. Incluso posiblemente esto produzca una mejora superior a las de las energías renovables. Cada día haremos más viviendas pre-fabricadas y en no mucho tiempo tendremos la impresión desde en el sector que tenemos que irnos preparando también. Yo creo que los empresarios debemos pensar e imaginar cómo serán nuestras empresas con todos estos cambios en los próximos diez años. Contando, por supuesto, con que se acabe la crisis. Esta jornada y otras de este tipo nos ayudarán en el camino. Muchas gracias a todos. Y paso la palabra al alcalde, Fernando Pizarro. Muy buenos días a todos. De una manera especial al consejero, que compartimos además muchos momentos en esta ciudad. Yo le agradezco que siempre que tiene la oportunidad nos visites con temas muy diferentes, porque precisamente sus competencias y sus responsabilidades abarcan temas muy diferentes. Y en este caso lo compartimos en el ámbito de la vivienda. Así que reitero mi agradecimiento, además, de manera especial, porque venir a Plasencia desde Badajoz para estar aquí a las nueve de la mañana requiere de un esfuerzo especial, como es evidente, para atravesar esas carreteras y cruzar durante dos horas nuestra comunidad autónoma, hasta llegar a esta capital del norte extremeño, a la secretaria general de la vivienda, junto con la directora general de arquitectura, con la que también tenemos una excelente comunicación y relación precisamente por los ámbitos de su competencia y con esta ciudad. El concejal de urbanismo, que también nos acompaña, y al presidente de Pimecon, junto con el conjunto de la gente que forma parte de esta casa, que siempre está disponible para cualquier cuestión que tenga que ver con este ámbito de la construcción y por seguir construyendo. Y construyendo ciudad, precisamente, que es lo que han hecho durante décadas y siguen haciendo desde esta casa. Mirad, el tema, cuando ayer lo conocí, pues lo primero que me vino a la memoria, la verdad, es que esto de la sostenibilidad no es una cosa nueva. Porque si echamos la vista atrás, y aquí hay muchos arquitectos que han estudiado la historia de la arquitectura, pues cualquiera que construyera en el pasado, construía en virtud de los materiales que tenía cerca, los materiales que le podían aislar del agua, del frío o del calor, fuese un gran maestro cantero, como el que construyó nuestra catedral, que tenemos justo enfrente de esta fachada, sea un humilde constructor, como los pastores que edificaban sus chozos en mitad del campo para protegerse de las inclemencias del tiempo durante la época de la trasumancia. Por lo tanto, eso de la sostenibilidad o la biosostenibilidad no es algo nuevo, sino que bebe de las fuentes del pasado. Lo que sí es cierto es que ahora, como bien decía el presidente de Pimecon, hay unos avances científicos y técnicos que tenemos que conocer bien con el fin de aplicarlos al ámbito de la construcción y conseguir que nuestras construcciones sean mucho mejores, más habitables, y a los que vivimos en ellas o utilizamos esas instalaciones e infraestructuras, nos permita una mejor calidad de vida. Y eso es lo que yo creo, de alguna manera, pretendemos todos los que estamos aquí, desde la Administración hasta el constructor, que es quizá uno de los últimos eslabones de la cadena, una vez diseñado el proyecto por arquitectos y aparejadores, pues se lleva efecto. Bien, pues en ese ámbito comparto con vosotros, y con esto termino, que estos criterios de biorehabilitación, bioconstrucción, en una ciudad de más que tiene las jornadas extremeñas más importantes de rehabilitación, que se producen en otoño y que se llaman Rehabilita, y que muchos de los que están aquí han participado en ellas, y donde tiene un papel fundamental tanto la Junta de Extremadura, a través de la consejería que está aquí presente, como Pimecon, pues en ellas se habla precisamente de estos aspectos. Y eso nos ha permitido que la formación de los técnicos municipales, tanto en fondos europeos como en el ámbito de urbanismo, hagan posible la definición de dos proyectos que serán financiados con fondos europeos. Uno de ellos, como sabéis, pues estamos esperando que en los próximos días tengamos definitivamente la respuesta de Hacienda de la dotación económica del proyecto, que es la rehabilitación de los antiguos pabellones militares, junto al centro universitario, y que se reconvertirán en una residencia de mayores, en un centro para la dependencia, y que serán rehabilitados precisamente en virtud de estos criterios, como así exigen las convocatorias de fondos europeos, y que se valora de manera especial que la innovación, no solo en el servicio que se va a dar, sino también en la rehabilitación del espacio, conlleve criterios de innovación y de bioconstrucción, que sean, en esa palabra que tanto utilizamos ahora para todo, que sea sostenible. Y del mismo modo, a expensas de que ese proyecto se ha dotado económicamente en los próximos días, y lo que tenemos muchas esperanzas, la verdad, el concejal de urbanismo es también el concejal de Hacienda y de fondos europeos, pues sí, hemos presentado el día 13 de abril, no lo habíamos hecho público, y hemos visto que este quizás fuese el mejor foro, una vez conocido ayer la temática de esta jornada, para presentar un proyecto, que del mismo modo que los anteriores, nosotros estamos a disposición de Pimecon, de esta casa y de cualquiera de los integrantes de la familia de la construcción en esta ciudad, para el conocimiento profundo de ese proyecto, proyecto que lleva como objetivo fundamental las rehabilitaciones de la Casa de la Cultura, actual biblioteca municipal, y la plaza de Abastos, con un importante beneficio para el conjunto de los espacios que la circundan, plaza de Anzano, calle de Trujillo, y plaza de la Catedral, de manera que consigamos precisamente que estos criterios de rehabilitación hagan posible un espacio innovador y ejemplar en el ámbito de la biorehabilitación y bioconstrucción, con edificios sostenibles al servicio del conjunto de la ciudad. Ese es nuestro objetivo, ya digo que ya está subida la plataforma, es el 13 de abril, esto ha sido posible gracias a la colaboración con otro ayuntamiento, para superar los 50.000 habitantes, en este caso la convocatoria así nos lo permitía, y ha sido el ayuntamiento de Coria, que presentó hace unos días también un proyecto de Casa de Cultura nueva, construida en virtud de estos criterios también, y también gracias a la aportación, no solo de los dos ayuntamientos, sino de Agenés, la Agencia Extremeña de la Energía, la Universidad de Extremadura, Fundecid y Pimecon, que también participan precisamente en ese proyecto. Yo espero que eso sea una realidad, evidentemente las esperanzas no las perdemos, aunque sabemos que es difícil. Nos presentamos en segunda convocatoria, y en la primera se presentaron casi 400 proyectos, y solo han sido elegidos por Hacienda y por la Unión Europea, 27 exactamente, porque conlleva un índice de responsabilidad y de capacidad muy importante para poder ser aprobados esos proyectos. Nosotros creemos que hemos trabajado bien en ese ámbito, gracias, ya digo, a la colaboración de todas estas instituciones, y esperamos tener buenas respuestas. Ya solo el hecho de haber podido definir y trabajar en esos proyectos ha sido algo especialmente interesante, porque ha permitido aplicar lo que en muchas ocasiones se ha hablado en esta ciudad a través del Rehabilita por parte de los técnicos municipales, pero aún así el objetivo final, evidentemente, es conseguirlo. Son seis millones de euros, nada más y nada menos de inversión, y que una vez que tengamos respuesta, reitero, pues tendréis información con el fin de que, para ser más competitivas, las empresas extremeñas conozcan profundamente esos proyectos. Reitero mi agradecimiento a todos los que hacen posible esta cita, espero que sea especialmente fructífera, y reitero sobre todo mi agradecimiento al consejero por estar esta mañana aquí con nosotros. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Gracias, en primer lugar, alcalde, por tus palabras de bienvenida. Al ofrecimiento ese que me hacías de empadronarme, ya veremos, porque es verdad que vengo con bastante asiduidad a Plasencia, y la verdad es que la acogida siempre es magnífica, ¿no? Así que muchas gracias por acoger estas jornadas, igual que en el trabajo que realizáis en Rehabilita, como comentabas en tu intervención. Gracias, Pimecon, por haber cogido el testigo inicial de organizar esta primera jornada dentro del ciclo de jornadas que tenemos previsto en abril, mayo y junio con respecto a la construcción y rehabilitación sostenible e inteligente de Extremadura. Para nosotros es muy importante que esto sea así. Lo primero que quiero hacer es poner en valor el papel que tienen todas las empresas de la construcción que hoy queréis acompañarnos aquí, porque lo que construís finalmente son vidas, lo que construís es vida, al final. Construís donde solemos trabajar, construís donde solemos vivir, construís donde solemos pasar la mayor parte de nuestro tiempo. Y lo hacéis siempre adaptado a los tiempos. Y de eso se tratan las jornadas que tenemos en abril, en mayo y en junio. Se trata de que reflexionemos, de que compartamos, de que intercambiemos experiencias con aquellas personas que nos pueden aportar experiencias muy interesantes. Yo creo que hay ponentes de una talla suficiente, como antes decía el presidente de Pimecon, para que nos puedan ilustrar sobre esas experiencias que se están llevando en otros sitios, sobre la utilización no solo de materiales, sino también sobre la utilización de tecnología. Yo creo que esto tiene un desarrollo muy importante. Es probable que vengamos de unos momentos muy complicados, pero yo creo que el momento que la forma de levantarse de esos momentos tan complicados de los que venimos es apostar decididamente en primer lugar por la rehabilitación. Este sería uno de los primeros mensajes, apostar por la rehabilitación y dentro de la rehabilitación esa rehabilitación sostenible e inteligente. No solo en los materiales, sino también en la tecnología que se pone dentro de los edificios. El hecho de que seamos capaces de que eso que dicen los cálculos, de que las edificaciones consumen el 20% de la energía final, hace que tengamos que trabajar muy intensamente en este tipo de cuestiones para llegar al autoconsumo de energía, para llegar a disponer de una utilización de la energía de forma mucho más eficiente, porque eso no solo beneficia beneficia a la empresa del sector de la construcción, que para nosotros es un motor económico muy importante en nuestra región, que para nosotros es un motor de empleo muy importante en nuestra región, las empresas de la construcción, sino también beneficia a la sociedad, porque si somos capaces de construir con esos materiales, si somos capaces de construir y de rehabilitar con esas tecnologías que nos permiten un consumo más eficiente, estaremos combatiendo las cifras de pobreza energética que ahora mismo se encuentran instaladas en nuestra sociedad como consecuencia de la crisis. Es decir, que tenéis también las empresas constructoras una dimensión social muy importante y de ahí la explicación de por qué vivienda está incluida dentro de esta Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, porque si no es difícil saber por qué el consejero de Sanidad viene a hablar de estas cosas. Yo os deseo de verdad todo lo mejor en esta jornada. Deseo que la aprovechéis y agradezco sinceramente que nos acompañéis en esta aventura. Y me quiero comprometer con vosotros en poner todo el esfuerzo del mundo desde la Administración para fomentar este tipo de rehabilitación y este tipo de construcción. Con los fondos que seamos capaces de gastar y que no vamos a escatimar esfuerzo en generar las ayudas necesarias para que la sociedad pueda requerir de los servicios de las empresas la necesidad de esa rehabilitación, pero siempre con esos criterios de sostenibilidad y con esos criterios de una vivienda y de unas edificaciones cada vez más inteligentes. Así es que de verdad que os lo agradezco por mi parte nada más y que sean verdaderamente fructíferas estas jornadas y en nombre de la institución a la que represento declarar oficialmente inauguradas estas jornadas sobre construcción y rehabilitación sostenible e inteligente de Extremadura. Que sean provechosas. Muchas gracias a todos y a todas. Aplausos. 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 Aplausos.